No, 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 porque es lo que tú vengas a bailar Cuando tú me invitas ¿Quieres que te diga algo? Porque te veo desde que empezaste a la noche Ay, te voy a decir algo así Ay, qué me, cómo quieres que te quieras Ay, cómo tú lo quieres Ay, cómo tú lo quieres Ay, qué me, cómo quieres Ay, cómo tú lo quieres Ay, qué me, cómo tú lo quieres Ay, qué me, cómo tú lo quieres Ay, qué me, cómo tú lo quieres